¡Suscríbete! ¿Qué eras? ¿Opuesto? ¿Qué eras vos? Yo era bloqueador. Se decía antes bloqueador en mi época. Central. Gracias, Dani. Chau, querido. Julio, ¿estás cómodo ahí? Sí, sí, muy bien. ¿A la altura de la silla? ¿Cómo andás? Gracias por venir. Bien, gracias. Qué lujo, che. Qué placer. Bueno, te pregunto un poco primero, ¿hace cuánto estás viviendo instalado de nuevo en tu país? Porque sos un trotamundo. ¿Cuándo te instalaste? Hace cuatro años, aunque estoy mitad del año acá o un poco más de la mitad y mitad en Italia, porque en Italia tengo mis hijas, mis nietos. Rehiciste tu vida en Italia, diríamos, ¿no? Con todo lo que te pasó. La hiciste tu vida en Italia. Y 34 años, entonces... ¿Dónde viviste en Italia? ¿Dónde te asentás? Estuve en 10 y 2 años, en Modena 14 años y en Boloña desde el 97. ¿Y tu lugar en Italia es Boloña? Boloña. Ahí tienes tus cosas. Ahí tienen una hija con un nieto y después hay otra en Milán con dos, dos nenas y otra... Tú sabes que una persona como vos, Julio, empezamos... Porque esta charla tiene que mezclar varias cosas. Tu historia personal tenés que dejar... Ojalá le podés dejar algo a la audiencia que te está viendo en todos lados. Es un día de escuchar una entrevista como esta porque no se trabaja mañana, porque es Semana Santa, porque hay mucha más gente de lo que uno podría creer un día feriado. Vos sos el típico ejemplo del argentino que podría estar trabajando donde quisiera en el mundo. Y sin embargo apostás a estar acá. O sea, ¿viste cuando se dice el científico que vuelve pudiendo ganar más guita afuera? Bueno, Julio Velasco es una persona así. ¿Por qué te viniste? ¿Por qué decidís apostar a la Argentina? En realidad es un placer, en el sentido que después de 34 años de estar afuera, creo que todos los que viven afuera tienen ganas de volver, por lo menos un tiempo largo. Tener la oportunidad de trabajar con la selección argentina que nunca había dirigido, había estado como segundo entrenador. Para mí es un privilegio. Y segundo es, yo siempre tuve la sensación que le debía algo al país. Esa sensación siempre la tuviste dentro tuyo. Sí, porque, bueno, yo lo he dicho en Italia muchas veces que me preguntaban. Yo estudié en la escuela pública, estudié en la universidad pública, hice todo acá. Y cuando tenía, digamos, un poco ya de nombre, me fui a Italia. Y todo lo que el país me dio, yo lo llevé a Europa. Entonces tratar de, digamos, devolverle en condiciones privilegiadas. Para decir, porque no me gusta pasar por héroe que no soy. No, 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 seguro. En condiciones absolutamente privilegiadas. Pero me gustaba la idea de antes de dejar de entrenar, poder entrenar acá. Empiezo preguntándote algunas cosas. Tengo muchas cosas que incluso con producción hemos hablado. No sé si se puede transpolar un laburo de liderazgo como el tuyo a un país. Pero la sensación es que Argentina no tiene método. Primera pregunta que te hago, Julio. ¿Qué es el método para vos, para un entrenador exitoso como vos? ¿Qué es el método? Yo creo que el método no existe, pero existen varios métodos. El método es el modo mejor para lograr algo. Frena ahí. Es el modo mejor para lograr algo. O sea, yo soy padre de familia, estoy viendo esta nota al otro lado y puedo aplicar esto desde la crianza de un hijo hasta en mi trabajo. Es el modo mejor para lograr algo. Claro. Que no significa que sea esquemático, que tenga el paso uno, paso dos y paso tres. Depende de lo que se trate. El método es más simple y más esquemático, más complejo y más flexible. Pero en cualquier cosa se busca un modo mejor para hacer y cuando se encuentra con las modificaciones del caso, se aplica. Entonces yo creo que eso es un problema en Argentina. ¿Vos tenés un método? Yo tengo un método, sí. ¿Vos tenés un método? Sí. ¿Un método de encarar tu profesión? Mi trabajo, sí. ¿El método es método igual a filosofía o es método y filosofía es otra cosa? No, el método es algo más práctico. Yo doy un ejemplo siempre, por ejemplo, los maestros tienen un método para enseñar a leer y escribir. Todos los chicos que van a la escuela aprenden a leer y escribir. Todos, el más inteligente y el menos inteligente. Es cierto. Y es un método que se aplica. Después uno puede tener otro, puede tenerlo más rico, pero es un método que todos los maestros aprenden. O los enfermeros o los médicos cuando tienen una operación estándar tienen un método. Después está claro que en política el método es mucho más complicado porque la política, yo creo que es la actividad más complicada de todas, al menos en democracia. Por lo tanto no se puede pensar que la aplique como un médico. Pero acá hablando ya del país y después que tengo un pequeño cortecito tuyo que es brillante, en una charla que diste en Italia, quiero compartirlo con la audiencia. Te vi en muchas notas y saqué frases para poder profundizarlas acá, Julio. Reitero, para mí sos realmente un verdadero maestro y tengo que robarte ese conocimiento para tratar de que la gente del otro lado lo capte. Dijiste una genialidad, por lo menos a mí me pareció. Jugar bien, o muchas veces hay que jugar bien, o un equipo debe jugar bien por las diferencias y no por las cosas que lo une a ese equipo. O sea que no tiene que siempre un equipo jugar bien por las cosas que comparten en común. Que está bueno que jueguen bien por las diferencias que tiene un jugador con el otro. A ver, explícame eso. Claro, porque en tanto la gente que no ha hecho deporte cree que los equipos ganadores son todos amigos, van a cenar todos juntos, no es así. No es así, los equipos están formados para jugar, para ganar juntos, en el caso del deporte. A veces llevan todos bien y a veces hay grupos, pero ¿en qué cosa tienen en común? Que todos saben que hay que jugar en equipo para ganar. O sea, jugar en equipo conviene. Para eso me encanta, eso sí se aplica a un país. Jugar en equipo conviene. Conviene, no es un imperativo moral. No es que hay que jugar en equipo porque si no somos egoístas. No pasa por ahí. Jugar en equipo conviene. Conviene, tiene que convenir. O sea, hay que convencer a los jugadores que conviene. Si no los convencemos de esto, van a predominar los intereses personales. No siempre, pero muchas veces van a predominar. Entonces, ¿por qué conviene? Y conviene porque cuando ganan está todo mejor. Conviene jugar en equipo porque yo siempre doy el ejemplo de jugadores nuestros como Maradona. Maradona siempre tuvo así a los jugadores que corrían y metían físicamente. ¿Por qué? Porque era consciente que necesitaba uno de esos al lado. Claro, si tenía otro Maradona. Maradona siempre tenía ahí arriba y los cuidaba a los metedores. Y sí, y Bessi también, y Platini también, y Neymar también. Todos, porque son conscientes que al lado de ellos no necesitan un igual. Necesitan uno diferente. Juntos son fuertísimos. Quiero ver esto y compartirlo que es la cadena de la excusa. Mirá, Julio, la cantidad de veces que nosotros terminamos hablando de la excusa en Argentina, todo el tiempo es un programa de política y la excusa es no se hizo tal cosa porque el kirchnerismo nos había dejado un país así. Vino Melcoñera el otro día, me hizo un cuadro y me dijo, él no explotó el país, pero los kirchneristas nos rompieron todos los medidores. Vino Moreno ayer y me dijo, Fantino, estos son unos oligarcas y no crecemos porque estos son unos... Todo el tiempo excusas. Estudiándote, encuentro un pedacito de una charla que viste en italiano, que está subtitulado. Son dos minutos exquisitos. Hablando de la excusa, con este maestro que es Julio Velasco, que entra en sus casas a esta hora en vivo a las 12 y 8 minutos de la noche. Y vamos a hablar de las excusas. Fíjense lo que dice Julio, nuestro invitado, en una charla sobre lo que pasaba en un equipo de vole con las excusas, con una pelota mal rematada. Porque muchas veces, y esto es un problema que todavía tengo que resolver en cualquier modo en mi equipo actual, el atacante schiaccia fuera porque la pala no era alzada bien. Schiaccia fuera porque yo no se la do como quiere él, pero yo no le do como quiere él y luego lo recibe mal. A aquel punto i ricevitori se girano a trovare su chi scaricare. Ma i ricevitori ricevono una batuta adversaria, per cui non possono dire all'avversario batte facile, o si lo dicevo bene. Lì finisce la catena. Io voglio schiacciatori che schiacciano bene palloni alzati male. Voglio questi. Perché questi poi, quelli alzati bene, li schiacciano benissimo, non bene. Uno che schiaccia bene il pallone alzati male, quelli alzati bene li schiaccia benissimo. Voglio quelli lì. Quindi non ne parliamo, risolviamo. Se la realtà è come è, e non come io voglio che sia, la pala è bassa, mio cervello, che è un computer straordinario, deve aprire tutti i file con il titolo Pala alzata bassa. E in questi file ci sono le soluzioni per le palle alzate basse, che sicuramente non è schiacciarla come se fosse alta. Questo è poco, però sicuro. Ci sono altre soluzioni. Deve usare una di quelle. Se invece con la palle bassa lui non apre nessun file, oppure apre il file alzata, certo che la soluzione non la trova. Perché stai spendendo tempo, invece di aprire il file, a dire questa pala è un po' bassa, secondo me. Per cui, in tutto quel tempo è un po' di file. Grazie a tutti. Bueno, di questa piccina frase, che è assolutamente relevante per me, e ascoltarla in questo momento del Paese, io saqué varie cose, però va a empezar primero, perché di questo vi a llegare a l'educazione in Argentina. Però, mi quedo con questa frase, aca parlass della scusa, e dicis in un momento dado, entonces no hablemos, resolvamos, però contame della scusa, se ve che esa palabra te molesta, la scusa. Si, si, me molesta. Bueno, in realtà in Italia me preguntaron, perché gran parte di mia fama se deve a questi temi, a parte della victoria, diciamo, deportiva. Dice, ma, però a te dà un'altra cosa, e io vengo a un paese che si parece molto a Italia, che le dà un'altra cosa, che le dà un'altra cosa sono constanti, che non vuole dire che non haia causas, perché non è che non haia causas, per le quali le cose non si possono fare, però molti a veces nos perdemos en excusas que en cambio se può resolver, en la medida en la cual pongamos la creatividad al servicio de resolver la situazione come è e non come deve essere, este è il punto clave. Parà, parà, pongamos en resolver la situazione in come è e non come deve essere. Claro, non come deve essere, la situazione se presenta con... Io me ricordo che quando ero juvenile íbamos a jugar a Mar del Plata al volley, e jugaban todos los futbolisti, lo del rugby, lo del basquet, e había una cola de equipos, había que ganar para poder seguir jugando. Y algunos compañeros míos por ahí le pegaban la pelota a la red en lugar de hacer puntos. Y yo le decía, yo entonces no era muy didactico, tenía 18 años, le decía, escuchame. Y me decía, ¿sabés qué pasa? Que con la arena no puedo saltar bien. Y yo le decía, tengo una noticia, pero en la playa hay arena, no hay parqué, tenés que saltar como en la arena, si hay arena, hay arena, y si hay viento y la pelota te la lleva para allá, levantá casi y te la deja en el medio. Pero esa creatividad sale, en la medida que vos te pongas el problema, la situación es esta. Yo creo que todos los grandes inventos de la humanidad fueron así. Todos los grandes inventos fueron así. Sí, claro, imagínate cuando no había luz, porque nosotros estamos por descontado de que haya luz, y había una época que no había luz. Y bueno, y no se podían hacer un montón de cosas, con las velas, hasta que uno dijo, bueno, pero necesitamos más luz, porque con la vela solo, pero se parte de ahí. Pero ¿quién te entrenó esa cabeza a vos? Porque a ver, Julio, realmente te ha ido muy bien en tu carrera, y los tipos como vos, yo he entrevistado a muchos como vos, muchos tipos que han ganado, que les ha ido bien en su carrera, y todos parecen compartir un mismo motor. Estas cosas es como que tienen un motor primordial, lo comparten todo, ¿viste? Y me dicen, che, pero ¿cómo piensan esos líderes? Qué sé yo, no sé, lo piensan así, ¿viste? Tienen una cosa que otros por ahí no tienen, entonces me da lo que me decís lo de la excusa, o sea, vos creés que hay que resolverme, no me des, salvo que haya ocurrido una cosa dramática, listo, te lo entiendo. O dejémosla. O dejémosla. Si no se puede, no se puede. Bueno, no se puede, no se puede, no es que todo se pueda, yo no soy de lo que dice, todo se puede con la voluntad, cosas que no se pueden, bueno, no se puede, después de un poco que uno intenta, dice, esto vale también para un jugador, uno le propone cambiar una cosa, si no lo cambia, no la cambia, no la cambia, no la obtiene, volverlo con un año, bueno, no la podrá cambiar, ningún jugador es perfecto, pero si le propone una cosa, la tiene que cambiar, o sea, tengo que elegir bien qué le propongo de cambiar, ¿no? Pero si me empieza a decir, no, lo que pasa qué, o el sí, sí, pero, el sí, pero es terrible. ¿El sí, sí, pero es terrible? Es terrible, porque es mejor decir que no, entonces yo puedo enfrentar, sí, sí, pero lo que pasa qué, entonces no es sí, sí, si es sí, vamos a hacerlo, buscamos el modo, pero si me decís, sí, pero, no sé, realmente diciendo que no se puede, es decir, yo creo que se trata de desencadenar las capacidades de las personas, muchas veces las personas pueden más cosas de las que creen. Pará, el que te está viendo tiene capacidades que ni siquiera sabe que tiene. Claro, sí, o que cree que las tiene más chiquitas de las que las tiene, y eso se ha visto en tantísimos casos, bueno, yo en la Argentina pongo muchas veces, por ejemplo, el ejemplo de las plazas de la madre de Paz y de Mayo, ¿no? O sea, señoras, muchas, no tenían nada que ver ni con la actividad pública, ni con nada, de frente a una cosa così límite, como que te falta un hijo, hicieron cosas que no se hubieran soñado jamás de hacer, y esto pasa muchísimo en las situaciones límites. Bueno, sin llegar a situaciones límites, yo creo que podemos sacar de dentro de nosotros capacidades que por ahí no creemos de tener, porque, bueno, tenemos miedo por ahí de fracasar, está mucho el miedo a fracasar, ¿no? Es mejor no probar que fracasar. En un momento dado, hablás ahí de buscar la carpeta que te dé la solución. Lo que pasa es que para buscar la carpeta que te dé la solución al problema, necesito educación, necesito tener herramientas que me permitan ir a buscar esa carpeta. Carlitos Tevez me contó, sentado en la misma silla donde estás vos, que él salió del colegio primario o de la secundaria, no de la secundaria. Me dice, yo me fui a Europa sin saber leer, y escribiendo poco, ni hablar de comprender un texto. Y yo lo miraba, fue una frase que no me pude ir, o sea, el pibe es súper exitoso, evidentemente tenía un motor también muy especial, pero se fue sin haber aprendido a comprender un texto o entender un texto como se lo presentaban. Es difícil también ese jugador argentino o ese argentino, si no te dan las herramientas en la educación hoy, Julio. O sea, vos venís de Europa, ¿cómo es el tipo? ¿Notás que piensan, tiene más herramienta el pibe europeo hoy que el nuestro? ¿Ya estás en Argentina hace un tiempo de nuevo? En algunas cosas sí, y en otras no. Tiene más herramientas intelectuales, metodológicas de la escuela, sin duda. ¿Tiene más herramientas intelectuales? Sí, es más exigente la escuela, digamos. Sobre todo la escuela, más que la universidad, la escuela. La escuela es muy exigente. En Italia, por ejemplo, en el secundario está el examen de maturidad, que es un examen final de todo lo que se ve en los cinco años, que es una pesadilla para los chicos. ¿Te toman un examen de todo? ¿Te hacen un repaso general? Sí, ahí salen materias, se sortean materias, y depende del colegio que haces, surge castellano, o historia, o latín. Pero si me toca castellano, o si me toca historia, ¿me puede tocar un tema de historia de segundo año? Sí. ¿Y yo termine en quinto? Sí. Durísimo. Sí, durísimo. Y ese, digamos, cuando esté ese periodo, bueno, aparte en el deporte, se sabe, cuando están esos exámenes, los jugadores que tienen ese examen, sabemos que no pueden entrenar, o pueden entrar muy poco, porque están en un periodo... ¿Les impacta incluso a los pibes que pueden llegar a tener un equipo? Sí, porque es un periodo muy difícil, es un periodo que los chicos se los... Hay canciones que hablan del examen de maturidad, o sea que... ¿Examen de maturidad? Sí. Que, bueno, ese es en Italia, en otros lados hay otro, pero sin duda, yo hice un colegio, yo fui al colegio de la General de la Plata, y yo me reconozco instrumentos que tengo que aprender en el colegio. O sea, en un colegio público particular, porque depende de la universidad, como la escuela anexa que fui. Yo me acuerdo que en la escuela anexa, en séptimo grado, hacíamos una monografía con tres textos diferentes, o sea, había que sintetizar tres textos diferentes en la escuela primaria. O sea, vos te construyó la escuela pública, vos sos un producto de la escuela pública. Sí, de esa escuela pública particular, porque además enseñaba inglés en la escuela anexa, que dependía de la universidad, después fui al nacional porque dependía de la universidad, que era una escuela de altísimo nivel. Sigo preguntándote algunas otras cuestiones. Quiero hablar de liderazgos. Hay, desde la sociología, distintos tipos de líderes, desde el carismático, este, a, este, al líder religioso, o a, bueno, se ha enfocado el liderazgo de distintos lugares. Un tipo como vos, ¿qué considera por líder? ¿A qué consideras una persona líder? Yo considero el líder a una persona que puede guiar a los demás. Una persona que puede guiar a los demás. Sí. ¿Y cómo esa persona, cuáles son las mejores cualidades de un líder que guía a los demás? Porque te puede guiar con un fierro en la mano, un líder o puede ser un tirano un líder. A ver, ¿cuáles serían las...? Sí, aunque el líder tirano, digamos, es más jefe que el líder. El líder tirano es más jefe que el líder. Claro. Por eso digo guiar. O sea, vos diferencias, esto está bueno porque si hay algún empresario viéndote, o algún capo de alguna pyme, puede tomarlo a partir del martes. ¿Vos diferencias jefe de líder? Sí. A ver eso. Y porque el jefe, digamos, puede ser un líder, pero puede ser solo un jefe que te ordena. Vos sos un empleado, no le podés desordenar, lo hacés porque es el jefe, si no te echan. ¿Y el líder? Y el líder te guía, te convence. ¿El líder te convence? Te convence, te guía, te dice vamos por acá porque es mejor, y vos le creés que es mejor. Ese es el líder. La gente le cree que es el camino mejor. ¿Eso se aprende o viene, Julio? Las dos cosas. Obviamente, como en todo, yo creo que en todo hay que tener una cierta, pero yo doy bastantes charlas de liderazgo en empresas en Italia y doy algunos puntos que para mí son muy importantes porque hay de todo escrito sobre esto. Yo lo que aconsejo es, primero que nada, ser sí mismos. No imitar, no querer ser una cosa que uno no es porque ahí los grupos siempre actúan en modo despiadado. Si el que se presenta como líder no es creíble, lo matan. Como hacíamos nosotros en el colegio con un profesor que quería aparentar lo que no era, nos divertíamos. ¿Eso es peligroso? Es peligroso. Es mejor decir, cuando uno no sabe, no sé, no hacerse el duro si uno no lo es, no hacerse el simpático si uno es duro. O sea, ser como uno es. Y la gente reconoce eso, que uno es, es como es. Y bueno, lo acepta. Ya es un primer modo para ser aceptado, que es la primera cosa que uno tiene que lograr si uno quiere guiar. Y la segunda, antes de tanta característica de líder, hay que saber mucho de lo que uno habla si uno quiere guiar a la gente. Porque ahí también la gente lo primero que piense, ¿este la sabe en serio o habla en general? Porque una cosa es hablar en general, ¿no? Si uno lee, yo digo siempre a los empresarios, si yo les doy 10 libros de volei, les haga hacer un curso de 4 fines de semana, hablan de volei como yo. No es tan difícil, no es que es una ciencia difícil. Ahora, saber de volei es otra cosa, ¿no? Como en todos los deportes. ¿Esa es la diferencia que marcas entre jugar al fútbol y jugar a la pelota? Que la mayoría de la gente juega a la pelota y no juega al fútbol. Eso es más el sistema de juego, el jugar... Ok, ok, pero vuelvo al líder. Entonces vos decís el líder... Tiene que saber en serio, o sea, saber es... Yo me acuerdo siempre una frase de Borges que para mí es extraordinaria, que me la acuerdo de que... Iván Nacional, que decía, la cultura es aquello que a uno le queda después que uno perdió toda la información, que se olvidó de toda la información. qué lindo, repítmela. La cultura... La cultura es aquello que a uno le queda después que uno se olvidó de toda la información. O sea, la información uno la mete adentro, pero después la recicla en el propio sistema, ¿no? Y después queda... Uno ya no se acuerda de dónde la sacó, porque pasó a ser propia. Saber de algo es cuando ya es propio. No es que yo digo lo que leí, o uso frases generales, exhortaciones del tipo, juguemos juntos, no hay que ser egoísta. No, no, no. Toque... Saber es, o no sé, saber de televisión o de boli o lo que sea, es conocer la cosa y uno se da cuenta de seguida cuando el otro sabe. A vos te pasa cuando dirigís un equipo, vos te parás en un partido, al toque ya descifrás lo que está pasando. O sea, eso es lo que te diferencia con otros. Eso es una parte, eso es una parte, pero es muy importante cómo lo explicás también. Cuando vos lográs explicarlo en un modo que te entiendan rápido y fácil, vos pasaste toda tu información, que por ahí la tuviste en modo teórico, en libros y demás, al lenguaje de los que le estás hablando. Yo no le hablo a mis jugadores con lenguaje intelectual, aunque tengo una formación intelectual, porque son jugadores. Entonces, tengo que transformar ese conocimiento en un modo que a ellos les llegue en modo absolutamente directo. Sigo con otra cosa. ¿Se puede forzar la casualidad? O sea, viste que hay una corriente de autoayuda, tú puedes, depende de ti. Hazlo y consíguelo, convéncete. Lo hemos hablado muchas veces con algunos psicólogos, entre otros con Gabriel Rolón, me dice que muchísima gente no llegó a tratar de pronto su depresión y terminó en situaciones extremas porque caía en manos de o libros de autoayuda o gente en la familia o en los círculos decía, dale, Julio, estás un poco triste, salí, dale, vamos que vos podés, eche la pelota. Y no, se tenía que tratar con la casualidad. Digo, esto que vos decís, che, ¿sabés qué? De casualidad pegué un laburo que no lo puedo creer, me está siendo increíble. No sé, estaba ahí. ¿Existe eso? ¿Se puede forzar para que se logre? La casualidad existe, sin duda. Yo no creo mucho en eso, querer es poder. No crees mucho en eso de querer es poder. Sí, que se usa mucho eso en el coaching. Es más, yo siempre digo, si eso fuera cierto, yo hubiera jugado de 10 en Estudiantes de la Plata. No hubiera jugado al vole. No es así. Además que lo que uno quiere es lo que uno puede a su vez. Es un binomio que se autoalimenta eso. A mí me hubiera encantado tocar un instrumento, me hubiera encantado ser músico, que son esas cosas, la música, esos misterios que admiro a cualquier músico. Bueno, por algo nunca probé, o sea, evidentemente no era bueno. O sea, es una relación entre las dos cosas. Porque si no, a la gente le estamos diciendo, y vos no sos rico porque no querés. Que hay libros además que dicen, no, si querés podés ser rico. Todos serían ricos, todos serían... No es así. A la gente le cuesta más ciertas cosas. Y además, creo que es muy importante decirle a los jóvenes, sobre todo, pero a la gente en general. No existen las cosas fáciles y difíciles. ¿Cómo, cómo, cómo? No existen las cosas fáciles y difíciles. existen las cosas fáciles para mí. Y difíciles. Y hay otras que para mí son dificilísimas. Y para otros al revés. Entonces, se trata mucho del poder en encontrar, de hacer las cosas que a uno le son fáciles. Porque hay veces que hay gente que fracasa porque se meten a hacer cosas que no le son fáciles. Para la cual no es bueno. Y por ahí no hace cosas que es bueno. Y a veces no las hace porque, qué sé yo, se gana menos plata. Entonces trata de hacer cosas donde se gana mucha plata. Pero no es bueno para eso. Los negocios, por ejemplo. ¿Cuánta gente hace negocios y no sabe hacer negocios? Y en cambio es bueno por ahí para hacer otra cosa. Pero claro, si hago negocios bien, me lleno de plata. Entonces hago negocios y termino fundido, deprimido. Pero me pregunté si sé hacer eso. Porque a mí muchas veces me dicen, ah, vos eres exitoso, vos ya sabés hacer... Yo no sé hacer todo. Yo sé hacer dos o tres cosas y me dediqué a esas que sé hacer. Si podés medicar una cosa que no sé hacer sería un desastre. No es que existen los tipos que saben hacer todo. ¿Y qué es ser exitoso, Julio? Después de todas estas vueltas, tuteándote con el éxito porque solamente basta con meterse en Internet para ver los logros. Conseguiste medallas, títulos mundiales. O sea, ¿qué es el éxito? Finalmente, ¿qué te deja que es el éxito? Es una pregunta muy difícil. Porque en parte es lograr los objetivos que tenías. Pero yo, por ejemplo, nunca me propuse ser campeón del mundo. Nunca me lo propuse. Yo siempre me propuse hacer bien lo que estaba haciendo en el momento y lo que podía hacer ese año con mi equipo. Que eran los miniboles de Jeva o de Ferro o el primer equipo. Hay otras veces que sí se han propuesto. Yo quiero ser campeón del mundo y trabajan para eso. Hay muchos modos pero digamos que el éxito creo que es un buen equilibrio entre los factores de trabajo y los factores personales. Entre los factores de trabajo y personales. Claro. O sea, familiares, los amigos, la vida personal. Cuando el éxito profesional te come lo personal en modo absoluto, a veces es difícil pensar que se ha tenido éxito en lo profesional. pero como vida total de una persona a veces es un peso. Y lo otro también es muy difícil, ¿no? Tener una vida personal pensada como éxito cuando te va muy mal en el trabajo, en lo profesional también es difícil. Te ves un buen equilibrio. A veces se pierde en un lado, en el otro, pero tratar de llevarlo lo más es muy difícil, ¿no? Es una semana esta. Puedes pensar que se vuelve a trabajar el martes donde mucha gente hace introspección al respecto de cómo está en la vida. Porque empezó el año ya con todo, ya estamos en abril y claro, es un tiempo para muchos religioso pero para otros para reflexionar dónde estás parado porque estás con tu familia, estás con tus amigos o estás solo del otro lado. También es un día complicado. Te lo tomo, esto es muy interesante, esto del éxito. Vuelvo a vos y te pregunto del país. Después de haber vivido en Irán, ¿viviste? Como acá, siete meses al año. siete meses al año. O sea, tenés una... Has estado por distintos lugares en el mundo, mucho en Italia pero has viajado por todos lados. ¿Qué ves de Argentina hoy? Cuando venís, Julio, te pido tu mirada de trotamundo. O sea, si tuvieras que hablarle a... no a la Argentina, pero si tuvieras a la... si se corporeizara la patria ahora en ese cartel, si fuese a Argentina, ¿qué estás viendo? Después de esa Argentina que vos vas, ves, volvés, te vas... Digamos, viviendo afuera uno logra ver el propio país un poquito más tomando distancia, ¿no? Y eso permite a veces pensar ciertas cosas. Yo creo que Argentina es un país en tanto joven. Uno viviendo en Europa se da cuenta que un país joven es diferente. Un país joven es diferente. O sea, te das cuenta cuando estás allá que ves rasgos desde truscos hasta la modernidad europea de hoy y decís no, no, yo no, soy muy joven, soy chiquito al lado de esto. Claro, porque, digamos, yo me acuerdo leyendo el general en su laberinto de García Márquez que en un momento Bolívar dice déjenos vivir nuestra media en paz, le dice en europeo, ¿no? Es muy bueno. O sea, nuestro país además ha tenido el problema de muchos, demasiados años sin democracia. Entonces, eso ha también interrumpido el proceso de aprendizaje, ¿no? Porque, claro, estamos haciendo mal nosotros o es lo que pasa con un golpe de Estado. Un golpe de Estado se para todo del proceso de análisis, pero bueno, está en la militar. Entonces, necesitamos, Europa ha vivido guerras, ha vivido procesos democráticos, no democráticos, o sea, ha hecho balance. Nosotros lo estamos haciendo, eso en tanto. Sin entrar después en la cosa política, es un país joven que es un país con muchos problemas y el problema más grande para mí es que algunos problemas no se modifican, o sea, siguen más o menos igual. Históricamente. Claro. Y creo que de todos el más grave y el peor y el que más duele es la desigualdad social. Yo lo que digo muchas veces cuando me preguntan de Italia, la diferencia más grande es con Italia, por ejemplo, no es la clase media, no es un médico, no es un periodista que tiene un buen trabajo. Es la clase media baja y los empleados y los obreros. Ahí es donde se ve la diferencia más grande de la riqueza. ¿Dónde está la diferencia? ¿Allá el obrero y la clase media baja viven mucho mejor que acá? Mucho mejor, mucho mejor. Las casas populares que se han construido son de buena calidad, se consigue ropa barata de buena calidad, se puede ir a comer barato de buena calidad, porque claro, cuando vos subís el nivel y vas a lugares buenos, claro, hay buena calidad, pero el asunto es cuando se baja de nivel económico si hay buena calidad o no. Ahí, para lo que yo siento, es la diferencia más grande. Y creo que lo que me pasa cuando vengo a Argentina, pero es una cosa que me golpea mucho, es que algunas cosas que pasan en Argentina, que le duelen mucho a la gente, pasan también en otros lados y pasan también en los países ricos. Pero es como que los argentinos no quieren escuchar que pasa también. Yo creía que querían escuchar y al principio decía, ahora no digo más, porque creía que pensar que pasa en otro lado también me hace sentir menos peor. Bueno, pasa solamente en mi país, ¿no? Por ejemplo, los robos. Vos le decís, mirá, donde yo vivo, Boloña, del año pasado desde este momento, el 100%, el 100% estadísticamente robó en las casas. No te escuchan. No, pero sin violencia, te dicen, acá es con violencia. O sea, no quieren escuchar que en un país, en una ciudad chica además, porque Boloña tiene 400.000 habitantes y 100.000 estudiantes de afuera. Una ciudad chica. En el centro de la zona más rica de Italia, por ende de Europa, como es la Emilia Romagna. Y pasa. Dejemos de estar, ¿por qué? Porque no sé por qué. Pero pasa. Son los datos que pasaron en la televisión. Es como que dice, no, quiero ser el país donde más se roba. O sea, esto es un poco difícil para mí de entender. Porque, bueno, si yo digo, en Estados Unidos y pasa, bueno, entonces la violencia, bueno, hablemos de violencia. En Estados Unidos, 18 atentados en escuelas, 18 en este año. Bueno, entonces, está bien. Acá pasan cosas terribles, pero allá también. No estamos en el peor país del mundo. Después Magari, por ahí, me salen palabras italianas, ganamos un mundial, entonces estamos en el mejor país del mundo. Esa cosa es muy... Eso no la tiene el italiano, esa cosa de subir y bajar también. Sí, ¿cómo no? Nosotros somos sobrinos de italianos. Claro que la tiene. Y sobre todo, en el sur. Escuchame, te voy a robar ahora sí algo que me, casi de cholulo futbolero. hablé con alguien muy cercano a la selección, casi de adentro del riñón de la selección, y me dijo el otro día, no sabemos cómo decirle al técnico o expresarle que nos dimos cuenta en este último partido, no solamente contra España, también nos habíamos dado cuenta contra Italia, porque Italia no tiene una gran selección hoy, viste, viene con recambio, están golpeando a forma del Mundial, que no estamos para ir mano a mano golpe y golpe con tres o cuatro selecciones, o sea que contra Alemania vamos a tener que cruzar un micro con los vidrios cerrados en el arco y sacar a dos jugadores rápidos de Aranzas, a Escape Di María o alguna genialidad de Messi, ganamos uno a cero, nos tiramos atrás, contra España lo mismo, contra Francia lo mismo, no estamos como para ir a, hasta te diría, uno me dijo que está con Inglaterra lo mismo, pero bueno, el DT considera otra cosa, que estamos mano a mano, yo sé que no hay una fórmula para ganar en el Mundial, pero ¿cómo le decís a un equipo que tiene el mejor del mundo que no está en condiciones de tirarse golpe a golpe con los mejores boxeadores? ¿Cómo le decís a alguien que tiene a Tyson en el grupo que no arme lío en un bar? Claro. Yo, mirá, yo creo, en tanto creo esto que los técnicos de la selección hasta que no tienen los jugadores un mes antes del Mundial pueden hacer muy poco, que tienen los jugadores de Europa, están en pleno campeonato, faltan nueve fechas, pero también hay campeonato en Italia, por ejemplo, los jugadores tienen la cabeza. Ha pasado muchísimo que el equipo que le cuesta más llegar al Mundial después lo gana. Es cierto, es cierto. Rara vez ha ganado el mejor equipo excepto Brasil en el 70, Italia ganó en el 82 en condiciones pésimas, volvía a ganar después en Francia en condiciones igualmente pésimas y no ganó todas las otras veces. Así que es un misterio. Vamos a esperar. Yo creo que Argentina puede, puede jugar, tiene que jugar bien. Tiene que tener el tiempo de... Así tengas el mejor como tenemos nosotros, igual tenés que tener concepción de equipo. Sí o sí. Sí o sí. Eso no se puede negociar. No es que no se pueda negociar, es que el equipo, el sistema de juego que tiene un equipo, se adapta justamente a los jugadores que tiene. Si tiene el mejor del mundo, tiene que tener un sistema que funcione bien para que el mejor del mundo pueda ser el mejor. De eso se trata. No es que... O sea, los sistemas no son rígidos y los sistemas además permiten de resolver las situaciones que se presentan normalmente. ¿Para eso te sirve un sistema? Claro. ¿Para resolver situaciones? Resolver situaciones que se presentan normalmente, situaciones estándar del juego. Después, cuando el adversario te rompe tu sistema, necesitas la gran jugada individual que a su vez contrarresta el adversario y viceversa. Pero esto es como el tráfico, el tráfico es un sistema. Si no hubiera ese sistema... ¿El tráfico es un sistema? Sí, claro, es un sistema donde esté establecido quién puede pasar, dónde, cuándo se para, cuándo no se para. ¿Y? Si no estuviera eso, sería imposible, sería un desastre. Ahora, si de repente un tipo le viene un infarto adelante mío o enfrente mío y el auto se le bandea, si yo tengo la capacidad de esquivarlo, me salvo. Si no la tengo, no me salvo. O sea, no es que la capacidad individual... Es buenísimo como me lo explicás. Es buenísimo. En una situación extrema, si el sistema no me salva, me tiene que salvar la individualidad dentro del sistema. Y claro, porque si yo tengo un sistema de defensa y de repente uno salta... ¿Y a vos qué preferís, Julio? Te diría Maestro Velasco. ¿Usted qué prefiere, no lo tuteo? ¿Que lo salve el sistema o que le salve la genialidad? ¿A quién? A usted, como líder de equipo. A mí, las dos cosas. Yo estimulo mucho que el jugador sea creativo para cuando el sistema no tiene respuesta, pero entreno que el equipo juegue. Porque el sistema tiene una cosa, es como el tráfico. No tenés que pensar en cosas que no son tan importantes. Porque funciona el sistema. Entonces tenés la mente más libre para la creación. Mirá, a mí me pasó hace un tiempo hablando de los italianos. Me encuentro con un grupo de managers napolitanos en Frankfurt, en un aeropuerto. Me reconocen, entonces empezamos a charlar. Y empiezan a decir, no, porque, viste, estos alemanes son rígidos, son creativos como nosotros, napolitanos. No son creativos como nosotros, los alemanes. Entonces yo no pude, ahí no pude. Y le digo, perdónenme, los alemanes no son creativos ¿por dónde queremos empezar? ¿Por qué? Por el psicoanálisis, por la literatura, por el marxismo, por la música clásica, ¿por dónde queremos empezar? No son creativos los alemanes. Ahora, si se confunde creatividad con capacidad de manejarse en el caos, es otra cosa. El que vive en el caos tiene capacidad para manejarse en el caos. El que vive en el orden tiene capacidad de manejarse en el orden. Ahora, esa capacidad para manejarse en el caos que siempre se dice que tiene el argentino. Por ahí me bajás de un hondazo con lo que te voy a preguntar, Julio, pero el argentino está preparado para cualquier cosa. Vos llevás de un argentino afuera, el tipo empieza limpiando baños y termina como jefe. Estamos entrenados para todo. Cinco devaluaciones, el que tiene 40 años ya se comió cinco devaluaciones, estás entrenado, sos un boina verde. No, eso te la hace... En parte es cierto, en parte es cierto. O sea, el argentino es como un tipo que hace pesa. Los búcolos son fuertes porque se le metieron 200 kilos y lo tiene que levantar y el búcol es fuerte. El argentino tiene capacidad para soportar problemas, digamos, no se abate fácilmente, etcétera. Pero, el error está cuando pasamos la raya, siempre nuestro problema está ahí. Yo estoy convencido de que nuestro problema número uno, uno es el agrande. Anda, anda despacio. El problema número uno es el agrande. Es el agrande en estos casos, no del país. No, no, Es el agrande. O sea, que no es verso. O sea, realmente nos juega en contra el agrande. Nos juega en contra porque es cierto que nosotros tenemos esa capacidad que puestos en un sistema más ordenado, más fácil, que no está lleno de obstáculos como muchas veces pasa en nuestro país, el argentino está entrenado y entonces va fuerte. Es verdad. Y que tenemos gente muy capaz. Es verdad. Pero no es cierto que todo el mundo termina de jefe porque si además de esa capacidad de soportación y de adaptación no tenés capacidad de aprendizaje, no tenés capacidad de, en un sistema ordenado, de tener orden, porque si vos sos, sí, zafás, pero no tenés orden, no te ponen de jefe en un país ordenado. ¿No te ponen de jefe en un país ordenado? Y no, si vos no sos ordenado, no. ¿Por más que zafes situaciones? Y no, porque vos tenés que manejarte en un orden. Entonces, si vos zafás situaciones pero no te sabés manejar en un orden, lo das buena impresión. En efecto, por ejemplo, todos nuestros jugadores de fútbol que son muy reconocidos en Italia, por ejemplo, y en España, si vos vas a ver uno por uno, son todos jugadores que tienen una gran capacidad no solo de adaptamiento a los problemas, sino que han adoptado los sistemas en los que han trabajado. Son ordenados. Claro, dentro del sistema de juego en el caso de ellos. O sea, no es que juegan cualquier cosa, el técnico le dice vos jugás así y juegas así desde Maradona que era el más... Hasta el propio Messi. Hasta el propio Messi. Hasta el propio Messi. Yo charlando con Guardiola me dijo, mira, nosotros jugamos así porque dice yo quiero marcadores con buenos, con pies buenos, digamos, con buena técnica porque desmarcan al centrocampista. El centrocampista donde le pasa a Messi tres veces la pelota uno contra uno y uno es gol. Entonces, Messi jugaba en un sistema armado para que sus características... En efecto, a veces se lo critica porque en la selección juega peor. Pero es que hasta Messi o hasta Maradona en un sistema que no funciona juega peor. Igual va a ser un fenómeno y te hace gol en cualquier momento. Pero si juega en un sistema organizado para que la creatividad pueda ser expresada... porque el problema no es que siempre nuestro y también de los italianos creemos que el sistema te sofoca la creatividad. Este es el problema. Yo pensaba eso hasta que me estás contando esto. Yo pensé que el sistema te sofocaba la creatividad. Y no, porque si el sistema te permite... No sé... Ejemplo, una orquesta sinfónica es un sistema, todos tocan ordenados. Por supuesto que si hay un concierto para piano en un momento dado el virtuosismo del pianista va a sobresalir. Pero yo no sé si el que está con el oboe realmente es bueno porque no tiene un solo de oboe. Claro. Entonces de pronto en el jazz que es más desordenado me gusta el bebop cuando empieza la ronda y empieza a tocar el piano y jacea y juega lo que tiene ganas. O sea, ahí en el jazz por ejemplo sobre... domina la creatividad por sobre el sistema y no sé es lo que yo... Yo pongo de ejemplo el ejemplo del jazz. Dale. Yo lo pongo. Yo digo un equipo se parece más a un grupo jazz. Por ejemplo Saki habla de un equipo con una orquesta sinfónica. Yo lo conozco a Saki y lo admiro mucho pero yo no me gusta ese ejemplo. ¿A vos tú es el ejemplo del jazz? Del jazz. Un equipo es como un grupo jazz. ¿Te pasa que un grupo de jazz va al bebop? Entran con el estándar después se desordenan... Estamos olvidando una cosa que es decisiva. La música es un sistema es más es un sistema hiper cerrado la música. Lenguaje musical. Los músicos de jazz llegan que a mí me fascina ver eso. Llegan dicen dos cositas hace tres años y ya entendieron todo porque tiene un lenguaje que ninguna otra actividad existe. Yo he tratado en los últimos 20 años de crear lo más posible un lenguaje simple común a todos porque si vos tenés un lenguaje común después te entendés fácil en la cancha. ¿Tú está el jazz? Sí. Amo a Enrico Raba. Crack. Crack total. Bueno, ¿sabés que se nos fueron casi 50 minutos charlando? Es la una menos cuarto de la mañana. Estamos con este maestro que es Julio Velasco. Voy a vender un poquito y seguimos. Bueno, es un lujazo que nos damos en esas noches charlar con Julio Velasco. Es un placer. Realmente que hay muchísimo rebote por lo menos en redes sociales que es el rebote más rápido que tenemos aquí. Muchísima gente feliz escuchándote este Julio. Pequeño corte y tiempo para una frase de despedida con Julio Velasco. Julio, me queda un minuto para cerrar. Te leí también que tenés un concepto sobre la palabra delegar. ¿No? Está bueno esto también. ¿Qué pensás de delegar? ¿Está bien delegar? Fundamental delegar porque cuando uno empieza a saber más se da cuenta que no puede abarcar todo. Entonces se trata de tener colaboradores válidos y dejarlos que hagan. Es fundamental dejarlos que hagan, que se equivoquen porque uno también se equivoca, pero cuando uno se equivoca se absorbe fácilmente y cuando se equivoque lo otro. Y de esa manera uno rinde más porque es un juego de equipo ahí también. A veces los entrenadores hablamos de juego de equipo para los jugadores, pero después nosotros no queremos hacer juego de equipo, jugamos solos. Claro, no delegar. Hay que tener un equipo que dirija al equipo y aceptar además los roles distintos porque el presidente tiene un rol, el manager tiene un rol, mis colaboradores tienen otro, el jugador tiene otro. El equipo se basa mucho en el reconocimiento de los roles y cómo interactuar los roles entre sí. Eso es propio la identidad de un equipo. Cortito en 30 segundos. Vos trabajás en el Senar. El Senar, vos los valores que ves ahí adentro de los pibes porque vienen pibes de todo el país, de todas las actividades. Almorzarás ahí o comes ahí. ¿Es un país aparte el Senar? O sea, ¿hay buen valor ahí en el Senar? No, un país aparte no, pero tiene muchos de los problemas que tiene el país y muchas de las cosas buenas que tiene el país. Y entre las cosas buenas que creo que tiene nuestro país, por ejemplo, en cuanto a los jugadores de vole, es muchas ganas. Los chicos argentinos trabajan mucho, trabajan bien, trabajan motivados, quieren hacer resultados. Nunca en cuatro años tuve un problema para hacerlos entrenar y eso no es poco. La verdad que bienvenido a mi programa, te agradezco, maestro querido. Gracias de verdad por habernos. nos has engalanado el ciclo. Gracias por todo. Buena Pascua para todos ustedes. Gracias por la confianza de siempre. Nos vemos el lunes. Pasen al hilo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.